¿Cómo dice la canción? Luna de la playa del Mahahual, bailando descalzo hasta amanecer, gozando esta cumbia vamos a ver, en el horizonte el sol nacer. Por excelencia los salvadoreños disfrutan de las playas, una de las más visitadas siempre ha sido el Mahahual. Hacer la latente invitación también a todos los veraniates, que se dejen venir a todas las playas de la libertad, que se está poniendo bien bonito y todo está bien cuidado, cuidado con mucha seguridad, tanto como de policía, como de socorristas y guardavidas. ¿Por qué está siendo enterrado por sus amigos? Pues para pasar un rato divertido aquí con la familia y todo. ¿Qué le parece el ambiente? Chévere, genial, algo asoleado, pero ahí vamos, para que esté un rato ya que se va asoleándose, porque ya que no quiere estar allá en el agua. ¿Y ustedes son bien amigos? Somos primos. También los guardavidas estuvieron pendientes de cualquier movimiento. Solo en cinco horas de esta mañana ya se habían rescatado a ocho personas. Bueno, pues esto fue lo que fue un rescate profundo. Trae un poco de agua, pues ahí está lo que estamos haciendo, estabilizando a la persona arterial, a ver si no perdió conocimiento. En este caso no perdió conocimiento. La persona arterial la tenía alta, lo que estamos haciendo es recuperarlo. Y aquellos que se pasaron de agua loca y soltaron su espíritu romántico. También hay caballos para aquellos que quieren ver la playa y cabalgar por primera vez. ¿Y usted acostumbra a cabalgar seguido? No, al tiempo. ¿Y le gustó? Sí, estuvo bonito. ¿Y el mensaje a la gente es que también hay caballitos acá que se vengan? Que se vengan para acá, para el Majahual, a disfrutar las vacaciones. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatrovisión.